El Salmo 46 nos habla de una verdad que debemos apropiarnos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, y continúa diciendo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No cabe duda que la situación que afrontamos hoy nos lleva a reflexionar. Al igual que todos, nuestras miradas se dirigen al horizonte en busca de respuestas, de guía y ayuda. En medio de las interrogantes encontramos en la Biblia nuestro mejor aliado, ese manual de vida que el Señor dejó plasmado, y que por inspiración del Espíritu Santo se vuelve más relevante que nunca. El lema de esta maratónica nos hace un llamado a seguir confiando en Dios, a seguir confiando en su palabra, a seguir confiando en su poder. En el Salmo 46 y en el verso 10, el escritor hace una declaración en la que el mismo Dios nos llama la atención a no desesperarnos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. La quietud en este caso no habla de iniciativa, sino a estar atentos a Él y sus promesas. Algunas versiones lo establecen como guardar silencio y reflexionar. Y lo importante en medio de este proceso es llegar al entendimiento de quién es Dios. Para esta maratónica de agosto del 2020, queremos hacer énfasis especial en este proceso de reflexionar. Pero reflexionar en su palabra, reflexionar en lo que Dios puede hacer y no en lo que el mundo dicta. La quietud y la confianza van de la mano, y es nuestro deseo que, como cierra el verso 10, declarando que así también exista en sus hijos e hijas, un reconocimiento total que exalte al Señor y su poderío, y que en las naciones de la tierra sea exaltado nuestro Dios. Bienvenidos a nuestra maratónica de agosto del 2020.